... La voz de la gente, la voz de la gente, el corazón de Colombia, de este canto de... ...que somos responsables, sanarías, rosa... ...y somos en chiesa, que ya no estamos... ...si guayemos, no podemos perder, si perdemos... ...fascamos sin parar... y en la cruz de por ti nunca acabas. ¡Gracias! ¡Gracias!